Episódico y se renueva a sí mismo y funciona de formas que requieren pruebas subsiguientes. Y esperamos poder hacer disponibles todas esas pruebas en los próximos días y ciertamente en las próximas semanas. Pero los quiero poner al tanto sobre las últimas semanas en relación a nuestra respuesta de COVID. La semana pasada les trajimos noticias de último momento. Y hasta esta semana se han extendido los esfuerzos. También hemos visto un auge de casos nuevos en el estado de California relacionado a COVID. Esto obviamente se extiende a lo ancho de los Estados Unidos y otras partes del mundo. No somos inmunes en el estado de California. En nuestra transparencia pueden ver las cifras de hoy. 8,337 fue el número de casos en nuestro último informe. Y esto es en base a 220,000 pruebas realizadas. Apenas. Tuvimos un número récord de pruebas que recolectamos el sábado. Más de 265,000 pruebas. Esto lo he dicho muchas veces y lo reiteraré. Esta tarde no estamos avergonzados ni penosos sobre las pruebas y hacer pruebas porque es fundamental. Es crítico para nuestra respuesta en cuanto a COVID. Y uno esperaría que entre más personas probemos y aumentan más las pruebas que veremos estas cifras aumentar también. Pero como siempre, en un momento nos enfocaremos en la importancia de los índices de positividad, el número de personas que tienen resultado positivo. Sin embargo, esta cifra, 8,337, parece pequeña comparada a ese promedio de 7 días. Siempre vemos el promedio de 7 y 14 días. Ese de 7 días se acerca a 12,000 casos. Esto es algo que no se ha visto desde el inicio de la pandemia. Habiendo dicho esto, el número de personas que han tenido resultados positivos, el número de casos nuevos en California, es algo que quiero destacar sobre la edad. Menor a 50, entre 18 y 49 años de edad. Es el grupo representado en esta gráfica, que son ahora 60% de todos los casos. Volviendo a la teoría de que esta enfermedad nos separa por edad o condiciones preexistentes de salud. Pero estamos viendo aquí que esto transciende esa información y no da un trato equivalente en cuanto a su impacto. Pero en cuanto al número de casos, aquí vemos cómo afecta a las distintas edades. Ahora está impactando desproporcionadamente a individuos de 18 a 49 años de edad. En un momento, el Dr. Galli hablará con ustedes específicamente de por qué piensa él que ese es el caso. ¿Por qué pasa eso? El sentido común dictaría el por qué, pero el Dr. Galli hablará más en detalle sobre eso. Hablando otra vez de los índices de positividad, como pueden ver aquí, el promedio total de números de casos que estamos haciendo todos los días se acerca a los 200,000. 220,000 ayer, 265,000 pruebas el sábado, 240,000 el viernes. Esos índices están aumentando también. Y sí es que es cierto que se están llevando a cabo más y más pruebas en el estado, que es algo muy bueno. Bueno, aunque estamos viendo un aumento en las cifras en el promedio de siete días. Pueden ver aquí el promedio de índice de positividad de siete días en Estados Unidos se acerca al 10 por ciento, 9.8, casi 10 por ciento en la última semana. En el estado de California, pueden ver hacia la parte baja de la transparencia. Estamos en índice de positividad de 14 días. Queremos que concuerde esta transparencia con las anteriores, pero el índice de positividad de 14 días está a 5.5 por ciento y el de siete días a 5.8 por ciento. Siete días, 9.8 por ciento. Nacionalmente, el índice de positividad de siete días en California, considerablemente más bajo que el nacional, 8.5 por ciento del índice de 14 días. Veamos ahora este índice de positividad de 14 días. La semana pasada, cuando les traje las últimas noticias, estamos a 4.6 por ciento índice de positividad y pueden ver cómo aumenta. Y esto es una causa de preocupación obvia. La razón por la cual hemos hecho algunos anuncios en el estado. En un momento voy a reiterar estos, pero quiero darles más información para que entiendan la situación en que estamos actualmente, también con índices de hospitalización e ingresos a unidades de cuidados intensivos. Estas cifras nos indican cuán preparados estamos en nuestro sistema de salubridad en la entrega de servicios médicos. Aquí pueden ver 77 por ciento en hospitalizaciones, pero pueden ver esta gráfica. Espero que muchos ya la conozcan. La semana pasada estamos al 5 por ciento de la capacidad de nuestro sistema de atención médica con el índice de positividad que está 7 por ciento esta semana. La semana pasada 5 por ciento. Esta semana 7 por ciento de toda la capacidad de hospitales representado con pacientes de COVID-19. Y como siempre, hemos experimentado un auge en el índice en las hospitalizaciones. También esperamos ver las cifras que aumentarán en el índice de ingresos a unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, 55 por ciento es el aumento en el ingreso de unidades de cuidados intensivos en un periodo de dos semanas. Relacionado a aquellos que han buscado y recibió atención médica crítica. La semana pasada estamos al 17 por ciento de todos los pacientes de unidad de cuidados intensivos son los pacientes que tienen COVID-19. Hoy día esta cifra es de 17 por ciento. Antes estaba a 13 por ciento. Así que estamos al 17 por ciento en la capacidad de unidades de cuidados intensivos. Y les recuerdo a todos en esta transparencia esta semana y es probable que en las próximas semanas tendremos que seguir haciendo más para mejorar nuestra capacidad en los hospitales y unidades de cuidados intensivos. Tenemos 11 instalaciones que hemos establecido por todo el estado de California. Lo que llamamos estatus caluroso. Porter, Fairview, ARCO, la arena ARCO en el área de Sacramento que representan unas dos mil camas que podemos aprender y proporcionar atención médica crítica fuera del sistema ya existente. En tan pocas como 24 horas. Actualmente están libres estas camas, pero es para darles una idea a ustedes de cuán bien preparados estamos. Si estas tendencias siguen creciendo por semanas o meses en el futuro. Reitero, no estamos sentados inactivamente. Estamos muy activos trabajando, preparándonos para el invierno literalmente y figurativamente. Podrán ver alguno del inventario de protección personal que tenemos en existencia actualmente en el estado de California. Más de 500 millones de equipo de protección personal, mascarillas, trajes, batas y aparte del sistema para entregar servicios, hospitales y clínicas tienen decenas, cientos de miles de unidades de protección personal. Esto es simplemente la existencia de apoyo que tenemos anticipando los meses difíciles que podríamos ver en el futuro. Pudimos entonces adquirir este equipo muy necesario con antelación previendo los meses invernales. En las últimas semanas, para recalcar que no estamos sentados inactivamente, preparándonos siempre a plazo corto, mediano y largo. También abordando la posibilidad de aumento de índices de hospitalización. Estamos hablando de una posible orden de quedarse en casa limitada en estos condados que se encuentran en los niveles morados, los más restrictivos. Pero exclusivamente en esos condados, en el morado, el doctor Gaudi anunció hace unos días, el viernes, que queremos limitar no actividades esenciales más allá de las 10 de la noche. Y el propósito de esto es obvio. Personas que se están quedando afuera al aire libre, aglomerándose con otras personas en las horas tardes de la noche. Es donde se está viendo una propagación comunitaria y por eso es que están representados en ese nivel morado. Y por eso queremos limitar esas actividades tanto como sea posible. Hay muchas excepciones. Por supuesto que aquellos que quieran adquirir y averiguar cuáles son las exenciones pueden visitar covid19.ca.gov, covid19.ca.gov. Ahí pueden descubrir más información de lo que representan actividades esenciales y las no esenciales. Queremos extender esto por un periodo de cuatro semanas y estará en vigor hasta el 21 de diciembre. Esperamos que sea el único tiempo necesario para hacer esto, pero estaremos abiertos mentalmente a la dinámica cambiante de la situación actual. Pero esta es la esperanza y expectativa que tenemos actualmente esta modificación de cuatro semanas de la orden de quedarse en casa con actividades no esenciales. Les voy a recordar de los detalles sobre los niveles. Actualizamos la semana pasada a los condados en los niveles. El lunes planeamos esta este freno de emergencia 40. Condados se movieron hacia atrás, no hacia adelante, siendo mayormente restringidas. Tenemos cuatro niveles. El morado es el más restrictivo. Les recuerdo. Luego rojo, el menos restrictivo. Naranja y amarillo, los dos niveles menos restrictivos. Debido al aumento de la propagación de esta enfermedad, tenemos 41 de 58 con dados en el nivel morado más restrictivo. La semana pasada, antes de la orden de quedarse en casa, anunciamos el aviso sobre viajes. El doctor Galli hablará de esto en un momento cuando les traiga las noticias sobre la planificación para los días festivos y cuáles son las pautas que recomendamos nosotros en cuanto a su comportamiento para los días festivos. Pero el aviso sobre viajes, el peligro de viajes, es algo esencial, importante que tenemos que difundir. Y no es un mandato, no es una orden, sino una recomendación de cuando vuelvan al estado a hacer lo que lo que hago yo. Lo que hago yo, ya es que necesitas. Lo que hago yo. Y en algún momento, voy a pedirles en la respuesta que se puede ayudarles a saber lo que sé al estado de vecino y a hacerle y a hacerle hoping a la respuesta. Todo esto es algo que nos ponemos en la respuesta. Porque no es un problema, no es un problema que nos ponemos en la respuesta. Pero la respuesta es un problema que es la respuesta. Es una respuesta. Bueno, la respuesta es que se puede decidir. Y luego finalmente, no es una respuesta, no es una respuesta. Y luego, bueno, por lo que hacer, no es una respuesta, y al nosotros, no tenemos un problema, no sé si no lo que podemos ayudar. Ahora tiene un cuarto paso. Y desde el inicio de la pandemia habíamos siempre hablado de prevención, pruebas y aislamiento. Son los tres ramas del ataque. Pero en California, incluso fuimos el primer estado que impuso la orden de quedarse en casa a lo ancho del estado. Unos meses después, el mandato de uso de mascarilla, 600 millones de mascarillas fueron distribuidas. Y esto no incluye lo que tenemos en existencia, como mencionamos hace un momento. Y en esta décima segunda semana de los niveles, las pruebas han mejorado desde inicio de esta pandemia, representado en las 198,000 pruebas que se han llevado a cabo, en donde hemos visto una enorme mejora. Y disculpen por la tos. Se me pasó mal el té que acabo de tomar al tragar. Pero en fin, sobre las pruebas, poco más de 22 millones de personas se han sometido a pruebas. Y ahora no es lo que debemos tener per cápita. Pero nos damos cuenta ahora con esta sociedad de Elmer Parkin y en nuestro compromiso de seguir mejorando nuestra capacidad de pruebas, nuestra capacidad de obtener resultados de pruebas en esas 24, 48 horas después del hecho. Queríamos hacer más fácil aislamiento con ausencia con pago de sus trabajos, etcétera. Planes que hemos recalcado y subrayado con trabajadores agrícolas particularmente para darles apoyo. Aún estamos a un 95% de personas más o menos. Esta cifra cambia semanalmente, pero más o menos 95% de las personas que tienen resultado positivo que reportan a funcionarios de salubridad locales trabajando con apoyo del estado de California están contactando. Y está comenzando a hacer el rastreo necesario en este momento dentro de las primeras 24 horas. Y ahora hablemos ahora de la cuarta rama del ataque que son las vacunas. Ahora hemos recibido noticias de que habrá una posible tercera vacuna eficaz que estará entrando al mercado, saliendo al mercado. Y esperamos tal vez tener más y más fabricantes que se ofrecerán a esta producción de vacunas. Y quiero recordarles a todos cuál ha sido la situación respecto a vacunas. Quiero proporcionarles más información y develar algunos aspectos del trabajo que hemos hecho, nuestro plan de respuesta. Hemos anunciado en múltiples ocasiones algo del trabajo que hicimos sobre nuestra micro planificación en una de nuestras cinco jurisdicciones con el gobierno federal trabajando con el centro de control de enfermedades y el departamento de defensa organizando el plan de distribución de vacunas. Y debido a la escala de California, la pericia que tenemos en California y los increíbles recursos que tenemos aquí, recursos humanos y otros recursos físicos para la logística y distribución de la vacuna. Pero sobre todo lo más importante es la cuestión del escalamiento. Recordará que el centro de control de enfermedades difundió su plan de ataque. Un mes después nosotros difundimos nuestro plan de ataque con vacunas y se lo proporcionamos al centro de control de enfermedades. Los esfuerzos para distribuir vacunas vienen con experiencia en mente y es el trabajo que estamos haciendo en escala para conseguir que la gente se vacuna a través de las vacunas anuales que hacemos. La experiencia que aprendimos con H1N1, hepatitis A y otras estamos aprendiendo de la estructura existente a nivel estatal y local. Y el historial de sociedades bien organizadas y que se han llevado a cabo genialmente por todo el estado de California. Y eso lo digo porque quiero que la gente sepa que no estamos trabajando de la nada, no estamos comenzando desde cero. Estaba viendo en los medios de comunicación que esto es algo sin precedente, inaudito y es cierto, lo es, pero también no lo es. Consideren que al final del día hemos ya proporcionado 19 millones de vacunas de influenza y estas dosis son administradas dentro de los 90 120 días cada año. Y esto encima de decenas de millones de vacunas que se administran rutinariamente anualmente por todo el estado de California. No quiero exagerar, pero no quiero subestimar tampoco que este es un área en la cual hemos desarrollado relaciones fuertes, sociedades fuertes. No estamos comenzando de la nada cuando estamos comenzando a comprender lo que será necesario para la distribución de la vacuna. Estamos realmente construyendo encima de la experiencia existente que tenemos y nuestro compromiso actual de lo que ya hacemos anualmente ya por años en relación a vacunas. Hablando por supuesto de la vacuna de la gripa y vacunas típicas y como padres, muchos de nosotros tenemos idea de cuáles son esas vacunas, pero estas son administradas en lugares también muy conocidas para individuos. En clínicas y para aumentar la confianza con sociedades locales y funerios de salubridad y la experiencia que tuvimos con H1N1 tenemos una experiencia más contemporánea con algo más anormal que nos permite aprender ciertas lecciones sobre ese plan de distribución. Y no soy ingenuo, no se requirió tanto uso de mascarillas o distanciamiento físico del H1N1 como el protocolo actual, pero sin embargo, sí que nos dio muchas pistas y ejemplos para aprender a crear una infraestructura para nuestros esfuerzos actuales. Les recuerdo a todos que la primera serie de vacunas con Pfizer en Medina, de lo cual hablaremos en un momento más a fondo, será muy limitado. Así que comenzamos esta infraestructura con escasez y por consecuencia, por varios meses ya hemos estado contemplando, no solo semanas, meses, hemos estado contemplando que estamos en línea con lo que recomiendan expertos de etnia sobre cómo dirigir estas vacunas, con qué prioridad. Ya se ha hablado generalmente de los factores para la distribución, pero nos han informado peritos de salubridad mundiales sobre cómo debe verse ese plan de protocolos. Y entonces difundimos este plan hace algunas semanas, lo que llamamos el plan de prioridades fase 1. Es el plan de distribución de vacunas y en el cual nos concentramos principalmente en los trabajadores, los primeros socorristas, por supuesto, trabajadores de salubridad que están enfrentando todavía más tensión, más estrés. Después de tantos meses de lucha, estamos todos después de meses batallando esta enfermedad y ahora con la vacuna, todos están a la carrera para conseguir que se distribuyan. Así que estamos, ellos son nuestra primera prioridad, los trabajadores de salubridad. Y también los lugares donde se encuentran personas vulnerables, hogares para ancianos, para enfermeros especializados, este tipo de centro social es también una prioridad para nosotros, para proteger a los más vulnerables, a la mayoría de California. Así que esa es la fase 1 de nuestro plan. Y ahora vamos a hablar un poquito más del anuncio de hoy de AstraZeneca y su posible vacuna. Tal vez no se encuentre al mismo nivel de eficacia que la vacuna de Pfizer y Moderna, pero sin embargo es una noticia alentadora. Y estamos aguardando la aprobación probable de la Agencia de Fármacos y Alimentos que aprobará, esperamos que den su aprobación en diciembre. Y esperamos que se pueda comenzar para principios de diciembre. Para propósitos de planificación, estamos anticipando la aprobación del FDA a principios de diciembre. Y esperamos que así Pfizer y Moderna podrán comenzar a distribuir y AstraZeneca también, cualquier otra compañía que posteriormente anuncie producción de sus vacunas. Pero les quiero recordar a todos que las vacunas, las vacunas masivas probablemente no ocurrirán muy pronto. Deben considerar que como para marzo, abril, junio, julio del año próximo, es cuando veremos una mayor distribución de la vacuna a otras partes de la comunidad, con una menor prioridad que los primeros socorristas. Les queremos recordar algunas de las cosas que hemos anunciado previamente. Les voy a recordar dónde nos encontramos en estos esfuerzos. Uno de ellos es el Grupo de Revisión de Seguridad Científica. Este grupo fue formado en sociedad con el gobernador Ainsley y el gobernador Brown en Oregon y Washington. Ellos se unen a nuestro esfuerzo. Y este equipo de revisión de seguridad ha estado trabajando arduamente. En un momento les diremos qué han hecho. Y también hemos creado el grupo para crear pautas. Para no solo la seguridad y la eficacia de la vacuna, sino para determinar las prioridades y esas fases muy necesarias para la distribución. Disponiendo para los más necesitados que reciban su vacuna en esos lugares donde hay trabajadores que corren riesgo, donde ponen su salud en riesgo. Pero para poder hacer esto, también tenemos este comité consultorio. Así que son tres comités, el Comité de Revisión de Seguridad Científica, el grupo para indicar las pautas. Y ese comité se reportará a un comité consultorio de organizaciones sin afán de lucro, otras que mencionaré, que ayudarán a asesorarse de que ese grupo de trabajo, el que dicta las pautas, realmente hacen su trabajo con ese lente de equidad. Estamos siendo muy tercos al respecto porque estamos comprometidos a que nos salga correctamente. Queremos realmente cumplir con nuestra promesa de ser equitativos en la distribución de las vacunas. Y por eso es tan importante ese comité. Y ahora les voy a explicar un poco el trabajo que se ha hecho entre estos tres comités. Y luego el doctor Gally contestará las preguntas que pueda tener ustedes. En el grupo de revisión de seguridad científica han revisado la fase 1 y fase 2 de los datos. Ya revisaron esos datos y no tienen preocupaciones hasta ahorita. Esperan poder tener acceso a los datos de la fase 3 cuando FDA y CDC reciba esta información. Y vamos a apresurar esa revisión dentro de las primeras 24 horas para evitar retrasos. Quiero mitigar cualquier preocupación de que la creación de este grupo de revisión vaya a causar demoras del acceso y distribución de la vacuna. Se trata de aumentar la confianza y la capacidad y sociedades. Y se trata de desplazarnos lo más rápidamente posible para tener otra serie de ojos en estos datos de la tercera fase. Después de revisar los datos de fase 1 y 2, tendremos que revisar estos datos de la fase 3 cuando nos llegue. Y les recuerdo que ese grupo ha estado reuniéndose cada viernes en las últimas tres semanas. La última reunión duró más de tres horas. Y es un grupo muy dinámico, muy involucrado. Y tenemos un grupo increíble, diverso. Todos contribuyen su energía, su pericia, para asegurarse de que todo nos salga bien. Ellos son responsables de ese plan de la primera fase. El fase 1A es la fase a que se dirigen 2.4 millones de trabajadores de primeros auxilios. Y no somos ingenuos. Esperamos poder lograr lo que queremos lograr con esa primera fase. Pero eso estará limitado en la disponibilidad de la primera serie de vacunas. Hay algo de preocupación de que, incluso combinando las contribuciones de Moderna y Pfizer, que no tenemos la capacidad de dosificar a todos los que necesitan dosificación de la primera fase. O por lo menos acceso a la distribución de estas vacunas. Y es por eso que este grupo de trabajo está desglosando esta información más detalladamente. No solo es un plan para identificar a 2.4 millones de personas. Estamos decidiendo los grupos, subgrupos de esos 2.4 millones de personas para saber cómo proporcionar a estos grupos con prioridades la entrega de las vacunas con la consultoría del grupo de trabajo. Y queremos difundir este plan no solo a personas en el gobierno, sino también a ustedes. Proporcionaremos esta información y les diremos dónde pueden encontrarla y les diremos cuándo será publicada. Pero queremos que sepan que la planificación actual para la fase 1A se está llevando a cabo activamente y será proporcionado al Comité Consultorio Comunitario a finales del mes. La planificación para las fases 2 y 3, esa infraestructura requiere más tiempo, más deliberación. Y también en base al objetivo para vacunas, donde pensamos que es mejor distribuir las vacunas a mediados de enero. Este Comité Consultorio, como mencioné, aquí ven que son líderes escolares, comunitarios, cualquier plan de vacunas también requiere las prioridades. Y en estas fases subsiguientes determinaremos esas prioridades a maestros, para profesionales y haciendo disponible la vacuna para que podamos reabrir nuestras escuelas sin riesgo. Y por eso tenemos a consultores de educación en este Comité Consultorio y otros miembros que también nos darán su información, sus consejos. Y esperamos que tendrán esta primera recomendación a principios del mes próximo, primero de diciembre. Y también estará disponible para que usted lo vea en covid19.ca.gov. El objetivo es de tener esta información disponible para todo mundo en el sitio web para que puedan aprender cómo se van presentando estas oportunidades para ellos de tener acceso a la vacuna. Al revisar estos datos, al prepararlos, los publicaremos tan pronto sea posible en ese sitio web, covid19.ca.gov. Quiero retroceder un poquito para hablar acerca de Pfizer y McKesson. Y tal vez se pregunten, ¿por qué Pfizer y McKesson? ¿Por qué no Pfizer y Moderna? Pues este es un hecho interesante. No todo el mundo conoce este hecho. Pfizer tiene una estrategia de distribución. Moderna tiene otra estrategia de distribución muy distinta. Y estamos trabajando con las dos formas de hacerlo. Trabajando paralelamente estas dos estrategias de Pfizer y Moderna. Pfizer está haciendo distribución directa en base a una red preexistente de distribuidores, clínicas, hospitales, etcétera, para la distribución de su vacuna. Moderna está trabajando con un intermediario, McKesson. McKesson es conocido por californianos, es una compañía con sede en California. De hecho, su sede en San Francisco. Ellos serían el intermediario con quien estaríamos trabajando directamente con Moderna en su plan de distribución. Pero recuerden, no están enviando las vacunas al Estado para que el Estado las redistribuya. Están enviando estas vacunas directamente a los proveedores. Y veremos qué significa esto. Sabemos que con Pfizer esto significa que la vacuna que ellos tienen requiere estas temperaturas de almacenaje ultra bajas, que hacen la distribución y transporte de la vacuna sumamente difícil. Requieren congeladores, ULT. requieren hielo seco. Acceso a hielo seco puede ser un reto a veces en partes del Estado, las partes más remotas del Estado. Y por eso es que actualmente estamos trabajando para sustituir. No sustituir, sino para suplementar, mejor dicho. Sí, mejor dicho, para suplementar lo que propone Pfizer con sus proveedores, proporcionando apoyo adicional. Hemos identificado la necesidad de obtener, de comprar congeladores de baja temperatura para transportar las vacunas. Y este es el reto más grande, particularmente con Pfizer. Con la vacuna singular de ellos como plan de apoyo estatal. Y 61 pequeños congeladores, más pequeños, que vamos a predistribuir a lugares específicos a lo ancho del Estado. Hay regiones que hemos identificado a lo ancho del Estado. Tal vez piense con dado mano, parte del Estado donde es un mayor reto, más difícil a poder distribuir las vacunas. Es donde tenemos que suplementar con nuestro apoyo la distribución de las vacunas, incluso también en lugares más urbanos. Les quiero recordar que nuestro lente, nuestro enfoque es la equidad en la distribución. Y por eso estos congeladores van a ser parte importante de nuestra estrategia de obtención. Moderna no típicamente requiere estos congeladores y son más fácilmente transportados esas vacunas, los de Moderna. Por eso se requieren dos planes distintos. La gente se pregunta, ¿cómo pagamos por todo esto? Algunos gobernadores dicen, no tenemos el dinero. Y a menudo la gente se pregunta, pues, ¿eso qué significa? ¿Se están dando por despendencidos? ¿Están viendo que la administración presidencial venga a ayudar? Nosotros no estamos aguardando nada. Buscamos siempre la creatividad para salir adelante. Obviamente necesitamos apoyo del gobierno federal, particularmente en las fases 2 y 3. Pero para propósitos de la fase 1, quiero que vea la gente que representa esta transparencia. Hoy día se descedió al estado de California 28 millones de dólares para la distribución de la vacuna en California. 10 millones han sido destinados a las jurisdicciones de salubridad locales, 6 millones para personal. La contratación de personal es una prioridad importante. 20 millones es inadecuado. Recibimos 16, distribuimos 16 millones y esperamos recibir el resto y distribuir lo demás. Pero el compromiso total es de 28 millones. La segunda ronda de financiamiento debe ser mayor. Hemos trabajado sobre esto. Lo hemos mencionado repetidamente. No tenemos una mejor sociedad que la portavoz del Senado, Nancy Pelosi, trabajando con ella, trabajando con líderes de la minoría. Senador McCarthy, trabajando con la delegación de California y trabajando en el equipo de transición, incluyendo a Kamala Harris, la vicepresidente electa, para asegurarnos de que estamos presentando nuestras peticiones y cómo podrían verse estas peticiones para obtener nuevo financiamiento de apoyo o financiamiento más dirigido para la distribución de vacunas. Pero reitero, no estamos inactivos. Esto es lo que recibimos del gobierno federal y necesitaremos más del gobierno federal todavía. El Estado sigue trabajando con la legislatura estatal. Seguimos trabajando activamente con la legislatura en que estaremos presentando a ellos un nuevo presupuesto. Estamos preparando el presupuesto para el año próximo. En enero presentaremos el presupuesto de nuestra administración con peticiones específicas para apoyo concordando con la legislatura. Trataremos de atraer dinero del gobierno federal también y esperamos a recibir el próximo estímulo federal. Pero no vamos a esperar eso. Vamos a seguir con el ímpetu, el movimiento que tenemos ya para distribuir las vacunas. Y esto incluye una campaña, por cierto, de promoción, de concientización social. Es un esfuerzo multifacético, no solo en la televisión tradicional, también en radio. Y mensajería más competente y mensajes más confiados en comunidades diversas para aumentar la confianza. Vamos a distribuir la vacuna a la velocidad de la confianza y crear más y más ímpetu al ser producidas más y más vacunas para que la gente sepa dónde poder tener acceso a estas vacunas. Así que este podría ser una de las peticiones más costosas que tenemos del gobierno federal, el equipo de protección personal, decenas de millones más, más, más. H1N1 no requirió el uso de mascarillas, no requirió la protección personal que requiere este plan de distribución, el distanciamiento físico, todo eso. Tenemos protocolos distintos a los de H1N1 y serán costosos y tendremos que recibir el apoyo de sus socios federales y debemos ser seguros en atacar esta cuestión de frente. Claro, sobre los datos, se podría hablar por horas de los datos, de la atención, de los datos y personal para revisar los datos. Hay mucho que decir sobre este tema en las próximas semanas, pero la cuestión de técnico y de inteligencia es crítico. Terminaré con esto y le pasaré el podio al señor Galley, porque es importante. Esto ha sido un punto de preocupación siempre, lo que hacemos en escala, nuestra capacidad de sistemas actuales para administrar lo que tenemos disponible en una pandemia. Les recuerdo que tenemos dos estrategias. Tenemos el enfrentamiento con el público en una plataforma existente que se llama el sistema CARE, que ya existe, ya se ha desplegado y es un sistema bastante bueno, pero no es suficiente para abordar todas las necesidades en nuestro estado. Y por eso hemos estado comprando equipo de antemano y esperamos tener la semana próxima una estrategia de principio a fin. Aquí se ven dos fases del desarrollo de IT para diciembre y enero, pero también es crítico que fijemos con nuestros proveedores, o sea, las clínicas, hospitales, etcétera, el plan de distribución. Que será difundido a farmacias y a estados. El rastreo, pedidos, todo esto tiene que ser puesto en nuestro sistema del estado y no solo los usuarios por medio del sistema de proveedores. Estamos trabajando en todo eso. Estamos llegando a puntos críticos para tomar decisiones en las próximas semanas y en los próximos meses. Así que, pues, ahí tienen rasgos generales lo que está ocurriendo, el progreso que estamos logrando. Estoy muy orgulloso de los equipos de trabajo que hemos formado. Estamos, hemos trabajado proactivamente anticipando problemas y también estamos benditos por tener apoyo por el nuevo comité consultorio de COVID que creó el presidente electo, Joe Biden, que, por cierto, incluye a uno de los miembros de nuestro comité de seguridad científico. Se llevó el vicepresidente a uno de nuestros miembros de este comité para participar con él, junto con otros geniales californianos que son parte de ese comité. Así que, estamos benditos de tener una relación estrecha con la administración presidencial actual en relación a esta estrategia de vacunas y una relación muy estrecha con esta administración venidera. Ahora, con eso, voy a invitar al doctor Gali a que tome el podio para hablar sobre las indagaciones que él ha recibido de cómo reunirse para el Día de Acción de Gracias y qué pautas podríamos ver para evitar la propagación del virus al ver más y más reuniones de familias en interiores. Y también sobre los avisos de viaje, el toque de queda de 10 a 5 y todo esto para tratar de hacernos más seguros durante estos días festivos. Con ustedes, doctor Gali. Gracias, gobernador. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Señor gobernador, ha hecho una labor excelente de explicar cuál es la situación actual y hablando de las vacunas, es un tema que nos da mucha esperanza. En California nos hemos estado preparando y estamos listos para trabajar con socios locales, socios federales para asegurarnos de que las vacunas puedan llegar a todos que están realmente a pocas semanas. Y que las usemos como la herramienta importante que es. Ahorita más que nunca, con esa noticia alentadora, es importante que mantengamos en alto la guardia y que sigamos haciendo las cosas que hemos mencionado por varios meses. Y eso no es una promesa de que todo el mundo va a recibir la vacuna al iniciar el año nuevo, pero aquellos más vulnerables, sí, aquellos que se exponen todos los días a COVID-19 son los que los primeros que recibirán protección. Es buena noticia para nuestra comunidad y esto nos dice que debemos mantener la guardia en alto. Sí podemos lograrlo como Estado. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Y con el Día de Acción de Gracias, esta semana es una semana importante para reiterar estos factores importantes. El gobernador mencionó que 60% de todos nuestros casos son entre esos 19 a 49 años de edad las personas que se están enfermando. Así que una gran mayoría de los casos nuevos que hemos probado que se ven infectados están en esa categoría de edad. Pero son solo el 7% de aquellos que tienen los peores síntomas. 60% de casos, pero solo 70% de estas son muertes. Y la interrogante es dónde están sucediendo todas las muertes. Debido a que son 10% de los casos para aquellos de más de 65 años de edad, 75% han estado en ese grupo de edad mayor. ¿Y esto qué significa para nuestro Día de Acción de Gracias tradicional o las celebraciones venideras en los días festivos? Donde esperamos poder reunir a numerosas generaciones de nuestras familias. Pues aquellos individuos más jóvenes, muchos de los cuales posiblemente ni siquiera están enfermos o que no presentan síntomas. Que sean asintomáticos, personas que nunca tendrán que ir a una unidad de cuidados intensivos. Que esos son los individuos que pueden propagar COVID-19 a miembros familiares de más avanzada edad o con condiciones preexistentes. Así que por eso debemos tener muchísimo cuidado. Sabemos que los hospitales están viendo niveles de repunte que nunca antes se habían visto. Incluso durante el auge, durante junio y julio, el auge de casos que tuvimos. Ahora sabemos que hospitales a lo ancho del estado nos están diciendo que el número de personas con COVID-19 en sus hospitales es el número más alto que han visto. Y sabemos que el número de casos aún están en aumento. Y el número de promedio de casos en el periodo de siete días es mucho mayor de lo que era. Y eso significa que realmente tenemos que hacer más de nuestra parte para frenar la propagación. Reconocer que en estos días próximos son días esenciales para las decisiones que vamos a tomar. Es importante hablar de estas cosas con familiares y amistades. Personas han dicho incluso, hemos decidido cambiar nuestro plan para el Día de Acción de Gracias. En lugar de hacerlo más tarde en la noche, vamos a hacerlo más temprano. Vamos a tratar de hacerlo al aire libre para aprovechar el clima más caluroso. Ese día podríamos tener sol. Hay opciones todavía para cambiar esos planes y tal vez hacer algo un poco menos peligroso. Así que todos sabemos que esto es parte de los esfuerzos para frenar la propagación. Cada quien hacer su parte y sobreponernos a las próximas semanas como anticipamos que partes de la comunidad recibirán vacunas. Siguiente transparencia. Las pautas es de celebrar en su propia casa. Hay muchas maneras de reconectar con sus seres queridos. Sabemos que a través de Zoom muchos estarán viendo a sus seres queridos a través de la computadora. Tradicionalmente llegan familiares a nuestras casas a visitarnos, pero para mantenerlos seguros vamos a hacerlo por Zoom remotamente. Algunas personas no pueden preparar comida si tal vez por eso quieren reunirse con otros. Pero hay otras maneras de apoyar a esos individuos, de hacer esa conexión con ellos, dejándoles una comida y luego compartiendo la comida con ellos a través de Zoom. Opciones distintas para reducir el riesgo nuestro y de otros. Y sin embargo, tener esa conexión importante familiar que todos buscamos en estos días festivos próximos. Así que, como siempre, terminamos con estos consejos y luego le devolveré el podio al gobernador. Estas son cosas básicas que todo mundo debe hacer. Quiero realmente promover esta idea. Si han oído, use la mascarilla. Muchos están hartos de usarla, pero les pedimos que la tengan puesta tanto como puedan. Expedimos la pauta de dónde y cómo usar la mascarilla, pero realmente es una opción individual de cada persona. Y una decisión que tomamos no solo en la mañana, sino decisión que tomamos durante el día. El distanciamiento físico, todo el mundo sabe que es difícil hacerlo cuando queremos ver a nuestros seres queridos, pero es importante. Y también es importantísimo lavarse las manos y reducir el entremezclarse con otras personas. Manteniendo su casa solo con familiares en su hogar y extendiendo la mano a nuestros seres queridos a distancia. Así que con eso le devuelvo el podio al gobernador y anticipamos sus preguntas. Muchas gracias, Dr. Gally. Ahora sí, con mucho gusto, recibiremos sus preguntas. Supongo que el silencio quiere decir que estamos teniendo un problema técnico. Con las preguntas de la prensa, tengamos paciencia, por favor. En un momento vamos a encontrar el problema. Dr. Gally, tal vez yo le voy a plantear la pregunta a usted, ya que tenemos este problema técnico. Sobre el Consejo de Viajes, que representa esto en cuanto al Día de Acción de Gracias. Todo el mundo se ha estado concentrando en aeropuertos, la gente viajando a lo ancho del país, saliendo y regresando a estado de California. Tal vez nos pueda dar usted un sentido de la razón por la cual expedimos esta orden o esta recomendación. Sí, gracias, gobernador. Como muchas otras partes del país, estamos preocupados de los viajes durante los días festivos a lo ancho del país. Tal vez vayan a un ambiente donde los índices de transmisión son mucho mayores. Hay otras partes del país donde tienen mayores índices de transmisión que California. Personas visitando a familiares o amistades. Estos viajes lo exponen a uno a niveles de COVID-19 que tal vez no anticipaba usted. Y al volver al estado de California, les instamos que hagan lo que hace usted, señor gobernador, es ponerse en cuarentena, asegurarse de que no está infectado, asegurarse de que no vaya a infectar a otras personas sin darse cuenta para poder frenar la propagación. Y sabemos que a lo ancho del estado estamos pidiendo que traten de quedarse cerca de su casa, eviten viajar a horas de distancia de su hogar para también mantener bajo el riesgo de estar expuesto. Muchos estados están haciendo estas recomendaciones de restringir viajes. También nos unimos a este mensaje con otros socios de la costa del oeste para asegurarnos de que nos mantendremos protegidos y tratar de frenar la propagación. Y tiene sentido esos últimos 14 días. La gente está viendo que sea el periodo de tiempo adecuado para aislarse. Y es lo que tenemos entendido, que es el periodo de incubación, el tiempo dentro del cual alguien podría estar expuesto. Y por eso es que tenemos esa cifra de 14 días para que se aíslen. Sí, gracias. Anticipando sus preguntas, también anunció usted el viernes esta recomendación no esencial de quedarse en casa de 10 de la noche a 5 de la mañana. El lunes implicábamos que estábamos considerando los estudios. ¿Qué tan recomendables son estos esfuerzos por todo el mundo? Pero refiriéndose a tres estudios específicos el lunes pasado que proporcionó a su equipo y que ha revisado el trabajo que se hizo en Virginia sobre el consumo de alcohol en Massachusetts. Otras partes del país que tienen versiones limitadas de estos mandatos, incluyendo ciudades, no solo estados. Tal vez pueda darles un vistazo general al raciocinio sobre esta recomendación para aquellos que tal vez no lo vieron el viernes, doctor Galley. Sí, 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 cómo no. Algo es que realmente queremos seguir comunicando y proporcionando información a todos los californianos que donde estamos ahora es distinto a donde estábamos antes. Estamos en un punto de auge o de repunte donde es necesario sacar otras herramientas y aplicarlas aquí. Y es un símbolo y un mensaje en parte a todo el público en California que lo que estamos enfrentando, todo importa, hasta los menores detalles. Algunos nos preguntan por qué de 10 a 5 un reportero dijo COVID puede, sabe decir qué hora es. No, claro que no, no hay razón por la cual entre las 10 y 5 de la mañana, si hacen lo mismo que hacen a las 10 de la mañana, que COVID vaya a ser distinto. Pero lo que sí sabemos y lo que mencionó usted es que a menudo durante esas horas se llevan a cabo reuniones no esenciales. Gente sale a socializar sin necesidad realmente y sin las herramientas protectivas. Se quitan la mascarilla, se acerca más de lo que deben al socializar, celebran, hacen cosas que permiten que se propague la transmisión. Y sucede rapidísimo. Uno ni se da cuenta que sucede tan rápidamente cuando hemos bajado la guardia. Así que esta es una herramienta para toda California, para los condados en el morado que están enfrentando el peor. Esta es una herramienta más que debemos agregar a las que ya tenemos y estamos analizando los datos para ver si esto ayuda a cambiar las cifras que estamos viendo. Y esperamos mantener a nuestros hospitales trabajando eficazmente, proporcionando tratamiento a los que lo necesitan. Antes de reabrir a las preguntas, creo que ya solucionamos el problema técnico. Quería hacerle una pregunta adicional, anticipando alguna pregunta mencionada ya varias veces. La semana pasada indicamos que estamos poniendo el freno de emergencia sobre los niveles. En lugar de esperar al anuncio de martes de usted, doctor Galley, sobre los niveles. Lo hicimos el lunes. Indicamos que en tiempo real seguiremos evaluando si acaso íbamos a hacer movimiento entre los niveles en base a los datos de la epidemiología. El viernes hubo una revisión. Hicimos la determinación que no íbamos a avanzar nuestro condado. Un vistazo para lo que puede aguardar mañana. Sí hará anuncios sobre los datos que recibimos este fin de semana. Tal vez pueda darnos un vistazo nada más de lo que espera anunciar usted mañana, doctor Galley. Claro que sí. Para recalcar, como dijo usted, vimos los datos a finales de la semana pasada. Y ningún condado adicional hizo movimiento entre los niveles. Si estamos de acuerdo que si era necesario el movimiento de algún condado, sería rápido el movimiento para comenzar a frenar el repunte en esos lugares. Mañana anticipamos que habrá algún movimiento entre los niveles. Algunos condados podrán moverse a un nivel menos restrictivo. Uno o dos condados tal vez tengan que estar conteniendo el virus y tal vez están cumpliendo con el requisito de una semana de poder avanzar entre niveles. En California siempre estamos viendo los datos, tratando de estar al tanto, actualizados con la información para determinar el movimiento entre niveles de los condados. A California no se le debe tratar en el agregado. Tenemos regiones, condados, diferencias entre las regiones norte y sur del estado, en el interior, en las zonas litorales, y es lo que vemos. Mañana tendremos más información sobre estos niveles, específicamente mañana al mediodía. Excelente. Y con eso, con gusto, contestaremos sus preguntas. Hola, ¿me puede escuchar? Sí, la escucho. Qué bueno. Voy a añadir la pregunta que mi colega trató de hacer anteriormente. Lo pudimos escuchar en la línea, pero tal parece que ustedes no. Él quería saber si usted ha perdido credibilidad después que se circuló una foto suya en una fiesta de cumpleaños sin mascarilla y estaba hablando muy de cerca con otras personas. Puede usted comentar sobre eso y decirnos qué precauciones estaba tomando usted en esa fiesta, porque no estaba muy claro que eso se veía en las fotos. Sí, yo cometí un error, pedí disculpas, tuvimos una cena a las 4 de la tarde en un condado que estaba en el nivel naranja. No estamos diciendo a la gente que no pueden comer, pero de hecho yo sí cometí un error de reunirme con personas, un mayor número de lo que yo estaba recomendando. Eso fue un error por parte mía. Yo bajé la guardia y pedí disculpas por ello. Y estamos ahora movilizándonos para corregir eso, trabajando más duro todos los días. Nunca antes había cometido ese error. Después de eso no lo cometí y no lo voy a volver a cometer. Punto. Hola, gobernador. Señor, como usted sabe, la oficina han estado diciendo por meses que va a pagar por un contrato de 35 millones de dólares adjudicado. ¿Piensa usted que van a aprobar el control del programa? ¿Piensa usted que era apropiado que el Departamento de Estado iba a pagar para esto, para la campaña de Joe Biden? Está perfectamente ubicado el control contralor y tengo mucho respeto por la contralora, su competencia y su juicio. La revisión por parte de la contralora, ella hará su evaluación independiente y espero leer su recomendación y su consejo. Con gusto contestaré esa pregunta después de ser beneficiado por la revisión y análisis de ella. Gracias, gobernador. Antes que nada, lindo librero. Y luego, ¿cómo es que esta experiencia de estar en cuarentena en casa puede que cambie las cosas de cómo piensa usted? Las diferentes maneras que los californianos han experimentado esto en cuanto al toque de queda. Entiendo que usted le preguntó al doctor Cali, pero hablé con la ciencia tras este toque de queda, pero está hablando que no quería ir en contra suya. Pero en Miami hicieron un toque de queda y se dieron cuenta que no funcionaba porque esto hacía que la gente ir a muchas fiestas caseras y contagiaban a más personas con el virus. Quiero saber más en cuanto a la ciencia tras ese toque de queda y si puede llevar a comportamiento peor. Realmente aprecio esa pregunta. El doctor Cali puede responder a esa más específicamente. Tal vez recuerden el lunes pasado yo impliqué cuando estaba titubeando yo sobre la apertura en base a los estudios realizados. Tengo el beneficio de tres estudios y algunos muestran un comportamiento muy favorable, otros poco menos decisivos. Así que estoy bien percatado de eso en el contexto de este debate persistente. Pero lo basamos no solo en análisis de estos estudios, sino también en base a nuestro compromiso con socios localmente y a lo ancho del país y otros gobernadores y la revisión de ellos, de esta información. Y en base a esto decidimos que queríamos seguir adelante con esto. El doctor Cali puede hablar más específicamente sobre su análisis independiente y no solo en análisis que se hizo en esos tres estudios que hemos mencionado. Sí, gracias por esa pregunta. Le diré que una de las cosas que hicimos, un poco distinto a como lo hicieron otros estados con el toque de queda, nosotros le llamamos orden limitada de quedarse en casa porque parte del concepto era no solo de pedir a sectores comerciales que dejen de operar entre esas horas, de 10 de la noche, 5 de la mañana, pero también que no deben llevarse a cabo reuniones familiares en esas horas. Así que la pauta no es solamente hay que evitarlo en negocios, bares, restaurantes, incluso al aire libre. Y aunque es muy difícil aplicar esta ley o regularlo en cuanto a domicilios, hogares, pues es algo que precisamente debemos tratar de hacer porque es donde puede ocurrir la propagación, así que era para complementar los otros efectos de toque de queda de otras áreas para mejorarla con una restricción adicional por ese periodo de tiempo limitado, como por cuatro semanas, 30 días en los condados en el morado. Así que era un golpe para tratar de reducir la transmisión en el estado. Sí, o sea que ninguno de nosotros somos ideólogos sobre esta interrogante. Tenemos la mente abierta y nos interesa el proceso de cuatro semanas en base al aumento considerable de los índices de transmisión. Creemos en una estrategia más dirigida, quirúrgica, en lugar de cerrar todo el estado de California, en base a los datos actuales. Así que esta fue una determinación que es la que nos favorece. Estaremos muy percatados de su causa y efecto. Y tenemos la mente abierta, no somos tercos sobre el análisis y revisión de esta interrogante. Habiendo dicho esto, contestaré la primera parte de su pregunta. Claramente cualquier persona, todo el mundo quiere estar con sus hijos que están aislados. Nadie quiere estar en cuarentena por muchos días. Es un momento difícil, un reto para muchos. Y es algo que ha afectado a mucha gente personalmente, para mí personalmente en los últimos días. Habiendo dicho esto, tengo mucho respeto por la gente que no tiene ese apoyo que tengo yo o que tiene los recursos que yo tengo para poder aislarme. Seguramente es muy difícil para muchos de ellos mantenerse alejados de seres queridos que tal vez dependen de ellos para recibir cuidado. Sin embargo, estamos instándolos a que se aíslen, que se pongan en cuarentena. Y por eso estamos difundiendo muchos programas de apoyo a través de orden ejecutiva, a través del liderazgo local. También la legislatura proporcionando apoyo económico, otras protecciones legales que han sido esenciales. Al seguir adelante, no solo como Estado, sino como país, que el gobierno federal despierte y reconozca este momento. Simplemente ya no podemos esperar un nuevo estímulo. Los días se convierten en semanas, las semanas, meses y estamos en un peligro. Al final de este año, estamos poniendo en riesgo la vida de la gente y la economía está más y más perjudicada. Más y más familias están más y más vulnerables. Así que todo esto entra en juego para ponernos en enfoque, particularmente con la experiencia personal, reconociendo las experiencias que centenares de millares de estadounidenses están sufriendo actualmente, incluso algunos por peores condiciones. Gracias. ¿Me escucha claramente? Sí, le escucho. Adelante. Muchas gracias. Quiero checar porque no podemos hacer preguntas de seguimiento. Quiero saber, porque al principio de su presentación estaba apagado, era difícil. Puede hablar de su familia y quiero que se enfoque en esto. Puede decirnos qué hace su familia, cómo lo hace. O sea, danos un poco de información en cuanto a la gente de patrullas que fue positivo. Y luego estoy tratando de entender el universo donde opera su familia. Usted me dice que otras familias no son tan afortunadas. Pero en este grupo, este aislamiento, usted tiene este mundo aislado que vive, usted tiene personas que limpian la casa, que ayudan. ¿Planea mandar usted a sus hijos de regreso a la escuela? ¿Piensa usted que su familia es expuesta por un compañerito de clase? La escuela tomó esta decisión individualmente. Esto fue determinado por la escuela misma. En relación a mis tres hijos que fueron expuestos, fue un oficial de la policía de caminos expuesto, uno de cuatro años fue expuesto. Discúlpeme, no tengo la capacidad de informarles cuándo sabía él por su edad. Todos ellos de menos de 11 años de edad. Pero cuando descubrimos, más bien cuando nos dijeron del caso positivo y el hecho que el policía de caminos estuvo en contacto, ha llegado con esos tres hijos, de inmediato iniciamos el proceso, protocolos, bienes salvecidos por el estado de revisión y también medidas para obtener más datos específicos de las pautas locales. Para asegurarnos de que estábamos cumpliendo con estas. Nos dijeron esperar, nos dijeron que debíamos esperar por la revisión en base a la recomendación del oficial de salubridad. En mi caso, personas que trabajan en mi equipo, que se les instó que esperaran 48 horas antes de probarse, porque no querían un sentido falso de que llegara a una prueba negativa. Así que ayer nos sometimos a prueba después de descubrir esto el viernes. De viernes a domingo esperamos para la prueba. Llegó el resultado de la prueba el domingo por la noche, regresó negativo. Y oficialmente comenzamos el reloj de cuarentena el domingo, pero fue informal durante el fin de semana. Respecto a la casa, me siento bendito porque tenemos muchas habitaciones. Puedo hacer esto sin tener a los hijos encima, en mi oficina. Antes tenía un cuarto más pequeño, que era oficina y otras. Servía a otros propósitos el cuarto, pero ahora sí tengo esta capacidad. Y reconozco que mucha gente no tiene esa capacidad. Eso es número uno. Número dos, nadie más está en nuestra casa. Tenemos a alguien que ha estado con nosotros, que viene del extranjero. Ha estado viviendo con nosotros por muchos, muchos meses. Es parte del capullo y ella tuvo resultado negativo también. Gracias por aceptar mi pregunta. Quiero hacer un seguimiento a una pregunta y obtener cuándo es que sus hijos se comunicó con un oficial infectado. Los estaba llevando a algún lugar y hace un par de semanas que el juez le dio una prohibición decirle que no altera la ley estatal con sus leyes ejecutivas. ¿Me puede decir que si eso le afecta al lidiar con la pandemia a través de ejecución? Estamos apelando a esa decisión adjudicada por el Tribunal de Apelaciones. Estamos confiados en nuestra personería legal, nuestra posición legal, que es fundamental para poder gobernar al Estado en un momento de crisis. Es una decisión sumamente importante que será tomada finalmente por un proceso deliberativo y adjudicación independiente por el Tribunal de Apelaciones de California, o por lo menos a nivel apelativo, en base a su jurisdicción. Habiendo dicho esto, en relación al impacto, el oficial estuvo en contacto, ha llegado con tres de nuestros hijos, no uno de ellos, tres de nuestros hijos, y en base al hecho de que estuvieron en contacto y que tuvo resultado positivo el caballero, descubrimos eso. Llevamos a cabo los protocolos que mencioné. Esto resultó en pruebas para todos los miembros de la familia, incluyendo mi criatura de cuatro años de edad, que fue una aventura, tratando de instar a una criatura de cuatro años de edad que se esté quieto para que le hagan una prueba con el hisopo nasal. Todos los que estamos en esta casa, afortunadamente tuvimos pruebas negativas. Haremos otras pruebas en el futuro, adhiriéndonos a las pautas del condado. El proceso de cuarentena comenzó el fin de semana y así continuaremos por 14 días más. Hola, solo le quiero hacer un par de preguntas en cuanto a la cuarentena. Uno, ¿cómo se siente? Y dos, ¿le han hecho la prueba hoy? Yo sé que su oficina de comunicación dice que le hacen la prueba todos los días y quiero ver si eso resultó negativo. Me han hecho muchas pruebas, múltiples ocasiones en la última semana. Me siento sano, tuve resultado negativo ayer. Y no anticipo que tendré algún resultado positivo en el futuro al seguir cumpliendo con los protocolos de cuarentena. Le avisaremos con las pruebas subsiguientes si le interesa. Pero actualmente, pues realmente nunca tuvimos un resultado positivo y ya me han hecho muchas, muchas pruebas. Tal vez recuerde que al inicio de la pandemia no me hice prueba por muchos meses. Les indiqué por qué y eso es porque a tantos otros no se les dio ese privilegio. Yo no iba a aprovecharme. Y ahora, por el hecho de que tenemos más pruebas disponibles más ampliamente, es por eso que ahora sí lo hago. Tal vez recuerden que fui a visitar prisiones también. Y ahí decidí comenzar con los protocolos de pruebas y hemos tenido pruebas persistentes. No solo las de PCE, esas son las pruebas que publicaron, también las de antígenos que he tomado en varias ocasiones. No estoy tan confiado en los resultados, pero siempre tenemos el prueba de PCR de apoyo, que es la prueba fundamental, la que tomó toda la familia. Y es la misma prueba que tomé en ocasiones previas durante las últimas semanas. Seguiremos haciendo todo eso y más. Seguiremos manteniéndonos informados a usted y a sus seres queridos sobre lo que estamos haciendo y logrando y hacia dónde nos dirigimos. Quiero reconocer a aquellos que han indagado sobre cuál es nuestra situación en cuanto a opciones para el Senado. Esta decisión no se ha tomado, pero se ha logrado cierto avance llegándonos a esa decisión. No hay ninguna cronología que está rigiendo esta decisión. Obviamente es necesario tomar esta decisión antes de que el vicepresidente electa, vicepresidente Kamala Harris, sea juramentada. Pero este proceso continúa. Seguiremos trabajando arduamente en el presupuesto estatal. Aquellos que tenían preguntas sobre el presupuesto, estamos percatados. Hacemos trabajando tiempo extra, incluyendo esta última semana, en particular trabajando para conseguir que se acabe este presupuesto que tenemos que enviar a los impresores a mediados de diciembre. Bien conscientes, percatados de las distintas necesidades a lo ancho del Estado, pero ninguna más importante que salubridad pública y la recuperación económica. Las necesidades de comerciantes, pequeños negocios y negocios grandes a lo ancho de California, lo dije la semana pasada, lo voy a reiterar ahora y lo seguiré reiterando. Estoy muy consciente con 41 condados en el nivel morado, el impacto que ha tenido en pequeños negocios, particularmente los negocios particulares y la distribución de PEP. El apoyo para pequeños negocios que tiene que ser una primera prioridad para la ley New Cares en este país, el nuevo estímulo. Haremos todo lo posible para hacer más para nuestros pequeños negocios en nuestro Estado. Esta es una primera prioridad. Con el presupuesto seguirá siendo una primera prioridad. Y sé que con la legislatura de California, en base a las conversaciones que hemos tenido, estoy agradecido de que ellos también reconocen esta prioridad. Así que salubridad general del público son la primera prioridad de nuestros condados. Los índices de transmisión seguirán siendo vigilados en tiempo real. Seguiremos comprometidos con la comunidad de forma persistente. Y mañana el doctor Gally les traerá las noticias sobre los condados en los niveles. Y es probable que haremos anuncios adicionales más tarde en la semana, adentrándonos a la semana próxima. Este virus no tiene días de descanso. Todo lo contrario. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Por lo menos a esta rueda de prensa limitada, que ya para muchos es muy conocida. Y todos cuídense. Gracias. Gracias.